... Muy buenos días, hoy último día del mes de enero, 31 de enero. Creíamos que no íbamos a sobrevivir a este mes de enero, pero parece ser que sí, y aquí estamos. Estamos a las 10 y 42 minutos. Hoy, como saben ustedes, solamente mi amigo Carlos Magro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Javier. Pues sí, nos han dejado solos. Juan Carlos está todavía restableciéndose de la grabación en directo ayer de los carnavales en el Falla. Y Ana María sigue gozando de sus vacaciones bien merecidas, pero ha visto a navegantes. Me parece a mí que ya la semana que viene se le ha acabado lo bueno. Sí, sí, se le acaba lo bueno porque ya a partir del día 5 martes tendremos con nosotros a Ana María Ruiz, probablemente a Juan Carlos Morejón que se haya recuperado de un día de trabajo nocturno. Oiga, todo tiene su esfuerzo y todo se paga. Y aquí estaremos probablemente Carlos Magro y yo, si después del día de hoy, en donde estamos solos, no nos han echado antes. Bueno, yo la semana que viene es factible que falte martes, miércoles y jueves, y no sé incluso si viernes. Bueno, pues ya ven ustedes. Tengo también unas grabaciones. Tiene que hacer también acto de descanso semanal don Carlos Magro. Oiga, merecido, merecido porque ya ven ustedes que está aquí siempre al pie del cañón. Carlos, ¿qué te parecen las nuevas investigaciones que se han encontrado? Mira, los pulsos como las guerras. Al final es difícil que gane alguien, porque empiezan a salir... Esto es como decía un amigo mío cuando se enfadaba y empezaba a lo mejor a decir algún taco, algún improperio. Decía, ¿ves? Ya me habéis hecho sacar el barrio. Pues exactamente igual. En los pulsos cuando el señor Aznar dice que va a demandar al país, pues el país, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha puesto todo su equipo de investigación para ver exactamente los papeles. Y como en un partido popular, como un partido socialista, partidos tan amplios y tan grandes, siempre hay gente que se siente herida en un momento determinado. Y esa gente herida, pues hay veces que sueltan papeles, sacan cosas de la suciedad que hay dentro de cada casa. Oye, Carlos, y cuando vemos la... y recordamos la imagen del presidente del gobierno el otro día subiendo por una escalera eléctrica y un periodista le pregunta, señor Rajoy, ¿ha cobrado usted sobres? Y él contesta en un tono muy suyo de, sí, hombre. Y ahora se ven los papeles. Ese sí, hombre, ¿cómo lo interpretamos hoy? Como, sí, claro, hombre. Hombre, claro. No era tan irónico, parece ser. No, 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 parece que era una afirmación. Era una afirmación. Sí, parece que era una afirmación en ese momento. Parece que lo único que hizo es confirmar la antesala de la noticia, que era que al final salen los papelitos que publica hoy y que veremos dentro de unos minutos en el diario El País, que ha cobrado una cantidad simbólica. 25.000 euros al año. Sí, 25.000 euros, sí, nada, sí. Y empezó desde el año 2000, me parece, o 2003, 2004. Pero por lo visto hay gente que lleva cobrando toda la vida desde que el partido es partido. Pero a lo mejor los ha declarado y no es dinero negro. Habrá que esperar un poco y que esté ahí en ese papelito que no se sabe muy bien qué es y es simplemente un apunte. Es decir, igual lo ha declarado y ha dicho, oiga, mire usted, sí, los he cobrado, pero están aquí mi declaración de la renta y yo los he cobrado legalmente. Que yo sepa, la única que lo ha dicho es la alcaldesa de Ciudad Real, ¿no? Por ahora, ¿no? Por ahora. Pero vamos a ver, yo creo, es que no sé, lo normal hubiese sido, es bajo mi punto de vista. En un momento determinado donde se destapa que se han cobrado sobres, debería haber salido todo el mundo que cobra sobres, o que cobró, o que sigue cobrando, no lo sabemos. Y coger y decir, bien, yo los tengo aquí, pero están todos declarados, exactamente igual que hizo la Ciudad Real. ¿O va a ser esto un cuentagotas y van a empezar a salir según los vayan pillando de uno en uno? Hombre, pues la verdad es que aparentemente sí que parece que van a ir saliendo de uno en uno, porque a todo al que se le ha preguntado en su día lo ha ido de alguna manera negando. Recordamos a Cospedal que también hizo alguna declaración en ese sentido diciendo, que oiga, ¿qué me está usted contando? Pues también está, y el señor Javier Arenas, y el señor Rato, y bueno, este papelito que vamos a ver. Señor Oreja, todos. Vamos a la portada del país a ver qué les parece a ustedes esta notita, porque aquí es donde parece ser que el país ha encontrado... Uy, esta no es la portada del país que yo esperaba. Bueno, bueno, es igual, yo se la voy contando, porque la portada del país que yo esperaba es una en donde sale una hojita con una libretita en donde aparecen los nombres, en un cuadernito amarillo de rayas negras, en donde van apareciendo los nombres de las personas que han ido supuestamente recibiendo este dinero del partido. Y ahí se ven los nombres, como les decíamos, de Rato, de Arenas, de todos los dirigentes. Lo que parece, Carlos, en este papel que no estamos viendo ahora... Sí, yo lo he visto esta mañana. ...que es más un cuaderno de entradas y salidas, ¿no? No parece que sea una contabilidad, es simplemente un cuaderno de anotaciones, ¿no? Es un cuaderno de anotaciones que se suele llevar en las contabilidades B, y bueno, contabilidades B, o las, vamos a ver, puede ser una libretilla de caja, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? La libretilla de caja no es en sí una contabilidad, sino es un registro donde tú vas anotando todos los movimientos de dinero, porque en un principio las cajas pues empiezan con un saldo, entonces si no está en la caja tiene que estar en algún sitio, y en ese sitio es el documento, que es esa agenda de a dónde ha salido y para qué ha salido, en principio. ¿Cuál es la nomenclatura? Pues hay gente en un momento determinado que pone las iniciales, cada maestrillo tiene su librillo, como se dice vulgarmente. Pero esto no parece una contabilidad. No, no, eso no es una contabilidad, eso es simplemente unos apuntes. Igual que los recibos que vienen en pequeñito, que también es otro documento que hay, entonces esos recibos en pequeñito es un recibo que puedes encontrar tú en cualquier papelería. Por eso te digo que esto será... Pero no son los libros oficiales. Por eso te digo que esto parece más bien, a lo mejor incluso, unas anotaciones que después puede ser que se pasarán oficialmente a la contabilidad y que se llevarán bien el libro de mayor, y como tú bien sabes, porque eres economista... Claro, pero eso hasta que no se vean los mayores y no se vean los balances de la sociedad del Partido Popular, no se verá si todo ese movimiento de caja está reflejado ahí. Esto parece simplemente un librito de apuntes, ¿no? Sí, eso es como una agenda que tiene uno, la que tienes tú normalmente, donde vas apuntando día a día lo que vas haciendo. Lo único que pasa es que en tu agenda normalmente apuntas reunión con Fulanito Pérez a las 12, reunión a las 5 de la tarde con tal. He pagado en el banco 3.000 euros de gastos de no sé qué. Apuntas pagar nóminas el día 31, por ejemplo. Pues exactamente igual, solo que esta agendita es simplemente un apunte de movimientos económicos. Nada más. Aproximadamente unos 275.000 euros es lo que parece que se ha llevado a Rajoy de este tema, ¿no? Porque el periódico dice que ha cobrado 25.200 euros por aproximadamente 11 años. Si fueran 10 serían 225 por 250.000 euros. Sí, 250.000 euros, más o menos. Hombre, tampoco es una cantidad 25.000 euros enorme, aunque haya en este momento mucha gente que no cobre ni la mitad de eso. Vamos a ver, aquí hay una cosa que está clara. Aquí están. Aquí tenemos... Esto es lo que yo estaba esperando. ¿Qué equipo tengo, señores? ¿Qué equipo tienen ustedes aquí en esta televisión que cualquier deseo que pedamos se nos cumple inmediatamente? Ahí tienen ustedes los papeles secretos de Barcelos. Por eso yo decía que era un papelito amarillo con unas líneas y unas cuadrículas que parece más bien. Yo creo que el amarillo es un subrayador de esos que han puesto. No, yo creo que es el papel, ¿no, Carlos? No, pues si te das cuenta, el lado de abajo hay algunos que están subrayados y otros no. Entonces yo creo que lo ha subrayado para que se vean más. Entonces, bueno, pues vamos a lo mismo. Eso es un cuadernito de apuntes de movimientos de caja. Oye, hay otra noticia ahí a la derecha que dice que el objetivo de Enos era desviar fondos públicos. Le quedan, yo diría que dos o tres telediarios al duque de... Cinco días. Claro, cinco días, claramente. Para que presente la fianza de... Ocho millones de euros. De ocho millones de euros que le ha pedido el juez a él y a su socio. Estamos hablando de una cantidad relativamente importante. Pues ahí se hizo una valoración sobre las propiedades que tiene el duque de Palma. Que van saliendo muchas. Bueno, tiene la que es más cara. El castillo de Pedralbes. Sí, la mansión de Pedralbes, que está valorada en seis millones de euros en su momento, lo que le costó a él. Lo que pasa que sí que es verdad que con las rebajas en cuanto a las viviendas, a los precios, es posible que no tenga ese precio o que no haya nadie que quiera pagar ese dinero. Luego tiene dos pisos en Tarragona, me parece. De todos modos, las fianzas pecuniarias, en un caso de fianza, tienen que ser el doble del valor de lo que se te pide, ¿no? Normalmente sí. En principio eso ya lo sabes mejor tú. Yo te digo, con lo cual, aunque tenga un valor de seis millones más dos pisos, tampoco cubre. Aunque él tiene que poner solo el 50%. Sí, hombre, si el problema no está, ¿de dónde lo va a sacar el duque de Palma? Porque el duque de Palma, me imagino que alguien le echara una mano, porque al fin y al cabo una fianza tampoco es un dinero perdido. ¿Tú crees que ahora hay alguien que se va a querer acercar al duque de Palma para echarle una mano a la fianza y salir a la foto? O sea, yo creo que uno puede... Su suegro parece ser, según he leído yo, le han dicho que no. Su cuñado parece que también le ha dicho, oye, no voy a hipotecar aquí la parte de la zarzuela para ti. Pero siempre nos quedará mal y chalar, que en un momento determinado a lo mejor... ¿Tú crees que los cuñados se llevan bien? Los... no, son cuñados. No lo sé, porque tampoco se les ve juntos. Por eso te digo, yo creo que en este momento el duque es una persona... Pero tiene familia, y la familia suya, no la de su mujer, me imagino que le echarán toda madre y todo padre le echa siempre una ayudita a su hijo. Bueno, pues aquí en este caso el rey no se la echa a su hija. Vamos a ver, el rey es una institución totalmente diferente, o sea, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, la monarquía hay cosas que no puede hacer. Y una de ellas es dejar dinero a su hija, vamos, a su yerno además. Su hija, al fin y al cabo, de momento todavía no está imputada, con lo cual ella no tiene que pagar nada. Quiere decirse que la monarquía es como si se ha alejado directamente de la parte plebeya. Aunque sea duque de Palma, con suerte. Y algunos lo dicen con suerte. Bueno, yo creo que las dos cosas, y en algunos casos, como él mismo se ha definido, empalmado. Empalmado. Duque empalmado. Bueno, ahí tienen ustedes, fíjense ustedes qué bien se ve, Esteban, enhorabuena por este trabajo. Fíjense ustedes qué bien se ve los apuntes que hoy presenta el diario El País. Realmente, el documento... Desde la peseta al euro hemos ido pasando. El documento es, no sé, a mí me parece bastante interesante, porque aquí sí que no se ponen, en muchos casos, las iniciales. Lo pone bastante clarito. María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, o sea, lo pone bastante clarito. Hombre, ya hubo una nota discordante en el primer momento, en que le preguntaron, por un lado, en breve espacio de tiempo, a Rajoy, si había cobrado sobres o si sabía algo de los sobres. Y entonces él dijo que algo sabía, pero que desde que él entró había dado orden a Cospedal de que eso se parara. Y por otro lado, en el mismo día, Cospedal, que no debía haber hablado con Rajoy, dijo que vamos, que de ninguna manera, que no tenía ninguna constancia de que hubiese habido sobres por ningún lado. Con lo cual ya empezamos con... Ese fue el primer aviso. Y luego esta parte del país, estando amenazado por el señor Aznar con una demanda multimillonaria, una querella, que tengan el valor de sacarlo, deben de tenerlo bastante amarrado. Vamos a ver la portada del diario El Mundo. Porque la portada del diario El Mundo, que fue el primero que desveló este caso, curiosamente se está guardando determinada información, porque ya saben ustedes que el diario El Mundo desveló esto. Pero después ha cuidado muy mucho el seguir aportando datos que parece ser que el país los está publicando. Yo solo espero y deseo que al país no le haya sucedido con esta información, lo mismo que le sucedió hace unas semanas con la foto de Chávez. Saben ustedes que le colaron y tuvo que retirar la primera edición porque la foto que le habían vendido era una foto falsa. Entonces, esperemos que toda esta información sea buena. Aunque a mí me sorprende que el diario El Mundo, que fue el iniciador de esto y que se han vanagloriado, sobre todo el subdirector, el señor Inda, de decir que lo han confirmado, reconfirmado, siga manteniendo un prudente silencio y no haya publicado un solo nombre. ¿No te sorprende, Carlos? No, a mí no me sorprende absolutamente nada. Me refiero, El Mundo es un país que tiene unas ciertas tendencias. Entonces, está utilizando el sistema antiguo. ¿El sistema antiguo cuál es? Dejar que los otros estrellen. No, vamos a buscar una cabeza de truco. Entonces, le están dando leña al mono, como se dice vulgarmente, y en este caso el mono es Bárcenas. Bueno, pues aquí, en la portada del diario El Mundo, vemos esta noticia que es Bárcenas blanquea casi 20 millones pagando 1,4 millones y sin explicar su origen. Oiga, mire usted, yo los tengo, yo pago el 1,4 de 20 millones, que como verán ustedes es una cantidad bastante inferior a lo que nos dijo el ministro del 10%. ¿El 10%? ¿Tenían 2? ¿Va a haber una rebajilla? ¿Habrían hecho una rebaja por defraudador de pronto pago? No sé, en estos casos nunca se sabe cómo se calculan. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que me van a decir ustedes que la ley dice que es sobre la plusvalía. Sí, tiene usted razón. Pero bueno, intentábamos hacer un chiste malo por aquello de que el ministro dijo que era el 10% sobre las plusvalías, pero todo entendimos que era el 10% sobre la cantidad total, pero es verdad que es sobre las plusvalías. Y probablemente corresponda y sea correcto lo que ha pagado el 1,4 millones, correspondan las plusvalías generadas y al 10%. Y esto lo sabemos porque el señor Bárcenas ha entregado toda esta documentación, no al señor Montoro, que ya saben ustedes que un día dice que sí, otro día dice que no, otro día dice que bueno, pero que otro día lo va a corregir, pero que no, que no se va a ir de rositas porque él va a hacer que cambie la normativa para que al final le trinquen y que como estaba en curso una causa penal no le afecta a la amnistía fiscal. Bueno, al final sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, pero el señor Bárcenas lo que ha hecho es entregar toda la documentación al juez que es quien realmente tendrá que tomar una decisión sobre esta situación. Y lo que tenemos abajo o en el centro de la portada del mundo es las canas de su majestad, un poquito más arriba, pero es igual. Vamos a ver ahí, los políticos le daban todo a Urdangarín y vestían el santo. Esto es un trocito del auto del juez que me parece tremendamente claro y tremendamente duro con respecto a lo que está sucediendo. También le decimos que algunos medios de comunicación están indicando que la pena que le podría caer al señor Urdangarín estaría en torno a los 20 años. Estamos hablando de números que aunque sea la primera vez ya sí que entras en prisión, ¿eh, Carlos? 20 años. Y conseguí con más de... Miren ustedes las canas que tiene el príncipe en esa foto. La verdad es que el diario El Mundo lo saca diciendo además las canas del príncipe. Barba blanca, canas en el pelo, no parece que le haya sentado muy bien su 45 aniversario, ¿eh? No, no parece que le haya sentado bien. No ha saltado al trono, su primo el holandés con la misma edad ya está reinando desde hoy. La situación en España es complicada, no se habla con el cuñado, tiene un lío familiar. Importante. Hemos tenido que inaugurar Fitur. ¿Qué te parece, Carlos? Mucho de trabajo. No, volviendo al tema de Urdangarín, evidentemente. A Mario Conde, ¿cuántos señores le cayeron? 16. 16, por una cosa yo creo que era bastante menor en cuanto a cuantía. Y ahí fue, la justicia fue dura y severa. Yo me imagino que en este caso debería ser, bueno, en este y en todos los que tiene pendientes, debería ser especialmente severa. Porque si queremos ya erradicar de una santa vez todo lo que es el mangoneo o el trinco, ¿cómo lo llamabas tú? Trincogénesis. Pues al final resulta que habrá que hacer casos que sean especialmente fuertes para que el que quiera coger algo de lo ajeno sepa que no se va a ir de rositas como ha sucedido en... Bueno, pues vemos la puerta del ABC, Carlos, que ahí confirma la información de Carlos Magro de que Urdangarín y su socio tienen 5 días para depositar los 8,1 millones de euros que le solicitan de fianza. Y el magistrado avisa que no puede haber más acusados y que algunos ya, que puede haber más acusados, perdón, y que algunos están ya identificados. La siguiente pregunta, Carlos, sería, ¿te parece bien que la casa de su majestad al señor García Revenga le haya pospuesto la situación laboral que tiene con Zarzuela a la declaración del día 24 de abril? ¿O tú lo habrías cesado fulminantemente o lo habrías apartado cautelarmente? No sé, si hubiese sido de un partido político, los partidos políticos ahora tienen la tendencia de apartar cautelarmente, lo dan de baja temporal, etc., etc., hasta que se aclaren las situaciones. No lo sé, es que habría que ver el caso de este hombre, a lo mejor este hombre sí tiene un montón de e-mail, porque al fin y al cabo no deja de ser el secretario de las Infantas. Entonces, todo lo relativo a las Infantas, pero de ahí a que sea culpable de algo, todavía habrá que demostrarlo. O sea, ¿a ti te parece bien que por ahora lo hayan mantenido diciendo, oiga, mire usted, vamos a esperar a la declaración, vamos a ver cómo sale de su conversación o careo, o...? Con el juez y con el fiscal, sí. O, iba a decir, yo sí entrevista, pero no sé si la palabra entrevista es muy correcta. Bueno, una entrevista es más... Venga usted para acá que le voy a entrevistar. Es demasiado informado. No, y hay otra parte que es la parte de, tú tampoco puedes mandar a alguien enfadado. O sea, si tú de repente no eres culpable de algo que a lo mejor te han dicho que tienes que hacer. O sea, que tú estás apuntando aquí... Estoy apuntando a que tú no puedes mandar a alguien que esté enfadado, no vaya a decir algo que no deba de decir. O sea, que tú estás apuntando a que a la Casa Real le conviene tener contento... Pero bueno, a la Casa Real, como al Partido Popular, le convenía haber tenido contento al señor Bárcenas, pero me da la sensación de que no lo tiene muy contento. Y mira lo que pasa. Empiezan a salir papelitos por todos lados. Ese es el problema. El problema es que tú, si mandas a alguien enfadado a un sitio, esto es como ir a un supermercado con hambre a comprar. Al final compras cosas que no necesitas. Bueno, bueno, bueno. Vaya apunte que nos ha dado Carlos Magro. Que no conviene que vaya enfadado. Que por eso cree él que la Casa Real le mantiene en su puesto hasta después de la declaración. O sea, no le enfademos, no sea que se una al señor de la oposición y al final entre los dos saquen más correos. Que no nos conviene. Que no nos conviene a nadie. Bueno, bueno, pues esto como ven ustedes es un puntito, un puntito más de inflexión sobre esta cosa que algunos no habíamos caído. Pero, ya lo digo muchas veces, lo que Salamanca, lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, que menos mal que aquí tenemos gente con mucho cerebro que piensa. Muy bien, este puntito. Es una opción. Siempre hay abanico de posibilidades. Sí, sí. Para estas cosas. ¿Nos vamos al diario La Razón, Carlos? Sí. A ver si nos da la razón, por lo menos. Urdangarín recurrirá a la fianza de 8,1 millones hasta la audiencia provincial. ¿Qué te parece? Que es el primer paso. Luego queda la audiencia nacional, luego quedará el de Estrasburgo y luego quedará... O sea, esto tenemos toda la previsión de dilatarlo hasta tiempos inmemoriales. Pero, ¿tú crees que tiene mucho sentido dilatar las cosas? Yo te quería preguntar. ¿Ganar tiempo para qué? Sí, al fin y al cabo. Al final, este juicio se está haciendo más mediático que jurídico. Al final, estamos todos los días viendo en la prensa últimas noticias y viendo... Y la verdad es que nos permite hablar de lo que está pasando y de la corrupción que hay en este país. Pero, ¿no sería bueno también que la justicia pudiera actuar sin tanta presión mediática? ¿No crees que el juez debería llamar a los dos abogados a decir, oiga, a ver, ¿quién está filtrando de ustedes esta información y cortar un poquito por lo sano? ¿Viendo que estamos hablando de una institución muy seria? Claro, yo particularmente vuelvo a la misma historia siempre. La prensa debería dedicarse a los natalicios, a las inauguraciones de cosas, a todo lo que sea positivo para endulzarnos la vida. Si es cierto que, por ejemplo, tema Bárcenas, sale, pim, hacen una noticia. La adjudicatura va por su lado. Y al final, la sentencia, pues también sale como una noticia. Que recurren ante el Tribunal Supremo y el tal no sé qué, bueno, pues es otra noticia. La sentencia ya es firme y Bárcenas tiene que ir 18 años a la cárcel y encima ha arrastrado a fulanito, a menganito y a frutanito. Pues ya está, el resto de las noticias, la justicia debería ir por su sitio, la economía debería ir por otro sitio, la política por otro sitio. Y aquí cada parte tendría un nexo de unión en un momento determinado, pero tendría que ser independientes. De tal forma, yo como ciudadano normal y corriente, primero, estas noticias me valen como cotilleo para poder hablar y tertuliar sobre este asunto. Pero realmente, la opinión importante es la de los jueces. El que conozcamos que hay corrupción en los partidos políticos, en la política española que están denostados, bueno, ya las estadísticas van diciendo claramente cuál es la categoría de políticos que tenemos en este país. Por lo menos lo que es el sentir popular. Entonces, bueno, pues la justicia es la que tiene que empezar a limpiar todo eso. Y yo sería totalmente contrario a que ningún político, exactamente igual que sea el presidente, pueda legislar. La legislatura tiene que ir absolutamente por otra parte. Y esa es mi idea. Entonces, nos evitaríamos todos estos juicios paralelos, porque si te has dado cuenta, cuando interesa no lo ponen en boca de todos y cuando no te interesa se acalla. Bueno, pues ya está. Ya ven ustedes que estas son nuestras opiniones. Como decimos siempre aquí, son las opiniones de Carlos Magro y de Javier Robles. No son opiniones de la cadena ni opiniones de la casa. Pero son las que son y así se las contamos. También le recordamos que si usted quiere expresar aquí su opinión, es usted invitado de esta casa cuando quiera. Simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros, decirnos qué día puede venir y nosotros encantados de recibir y tener una opinión más. Aquí hay muchas secciones y usted puede opinar en la sección que más le guste o que más le apetezca. Dentro de unos minutos vamos a tener a nuestro compañero David, que va a aparecer aquí por los estudios. Le estamos esperando de un minuto a otro para que podamos hablar de los deportes, que es la parte que más le interesa. Y mientras que baja, que simplemente tiene que bajar unos escalones, tampoco sé que está muy lejos, pero me da la sensación de que ya está por aquí. Vamos a ver la portada del Diario Sur. Nos vamos a un vídeo para explicarles a ustedes una curiosidad que siempre hemos tenido. ¿Saben ustedes cómo le llega la electricidad a su casa? ¿Saben ustedes cómo este gesto que hacen ustedes de darle un botoncito para que se encienda la luz hace que esta se ilumine? ¿Y cómo es toda la generación que hay detrás para que eso, que es un gesto tan cotidiano y tan sencillo, funcione? ¿Se os da cuenta cuando a veces hay un apagón de luz y dices, San Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? En estas últimas semanas que hemos tenido en la zona más de uno y que de repente a las 11 de la noche se iba la luz, decíamos, ¿y ahora qué? ¿Velitas? Bueno, pues le vamos a explicar con un vídeo muy educativo cómo es la generación de electricidad para que usted dé al simple botón, encienda el fuego o ponga la lavadora o mantenga la nevera a temperatura decidida. Pero, el Diario Sur, el vídeo y enseguida volvemos con David. Carlos, ¿qué dice el Diario Sur hoy? Pues a ver qué pone. Que la Costa del Sol aguanta la embestida de la crisis y augura un 2013 alentador. Bueno, es cierto que estamos ahora en Fitur, que por cierto la alcaldesa de Manilva y el primer presidente de la Alcalde están allí, haciendo sus labores comerciales para atraer turismo. Pero está claro que la Costa del Sol desde el punto de vista del turismo sigue estando muy fuerte, ¿verdad? Sigue estando fuerte, hombre. Aquí en España que tenemos la mayor parte de los ingresos que tenemos son del turismo. Tenemos las grandes capitales como son Barcelona, Madrid, que son eminentemente turísticas. Y luego tenemos lo que es la Costa del Sol y la Costa Brava, que son las dos costas que más turismo tienen. Sí que es cierto que la Costa del Sol, bueno, pues tenemos en la parte de los jeques, que evidentemente tienen más dinero. Muy bien, pues con esto nos vamos a ir al vídeo que les hemos anunciado y a la vuelta del vídeo, sin publicidad, no se vayan, estaremos con David, que vamos a hablar de lo que a usted realmente interesa. Además del deporte de Manilva, de todo lo que va a suceder en las próximas horas, lo que sucedió anoche, o el importante partido del Atlético de Madrid esta noche. No se muevan. Vídeo y regresamos sin publicidad. Cuando utilizamos los combustibles en nuestras actividades cotidianas, nos convertimos en el último protagonista de la historia de un largo viaje. Ese viaje comienza en una lejana plataforma petrolífera en el mar, o en los múltiples yacimientos dispuestos por todo el planeta. De noche y de día se extrae el petróleo que más tarde llegará a las refinerías. En estas refinerías el petróleo se transforma en los productos listos para ser utilizados, fundamentalmente combustibles, pero también diferentes materias primas para la industria. En nuestro país existen varias refinerías, y no todas están cerca de los lugares donde los consumidores recogemos el combustible. Por eso es necesario que alguien lo transporte y lo almacene. Esa parte del viaje corre a cargo de todos los que formamos parte de CLH, los responsables de recoger el combustible en los puertos y en las refinerías para transportarlo hasta los centros de almacenamiento mediante distintos medios, como oleoductos, buques o camiones. También estamos presentes en la mayoría de los aeropuertos a través de CLH Aviación, realizando nuestra actividad adaptada a las necesidades de las compañías aéreas. La mayor parte del transporte la realizamos principalmente con una red propia de oleoductos, más de 4.000 kilómetros de tuberías subterráneas que permiten una conducción del combustible de manera eficaz y limpia. A través de estas tuberías evitamos cada año que un millón de camiones recorran nuestras carreteras y emitan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. La red de oleoductos se gestiona desde un centro de control que garantiza su funcionamiento y asegura su eficiencia. Las personas que allí trabajan vigilan constantemente el itinerario que sigue el combustible para que llegue correctamente a su destino. Y también nos comprometemos con la calidad de los productos que transportamos. Por eso disponemos de una red de laboratorios propios que vigilan constantemente los niveles óptimos de los combustibles. La siguiente etapa de nuestro viaje lo constituyen los centros de almacenamiento, los lugares donde el combustible se deposita con las mayores medidas de seguridad. Así llegamos a la última etapa del viaje, responsabilidad de cada una de las empresas del sector. Ellas son quienes recogen el combustible de nuestros lugares de almacenamiento y lo distribuyen al consumidor final. Antes de su recogida añadimos los aditivos de mejora que cada una nos ha proporcionado. De esta manera podemos disponer de una variada oferta de productos en el mercado. Toda esta labor gira alrededor de nuestra preocupación constante por la seguridad y el cuidado del medio ambiente, a los que dedicamos todos los recursos necesarios. Además colaboramos para incorporar progresivamente nuevas fuentes de energías renovables para lo que hemos adaptado nuestras instalaciones facilitando el almacenamiento y transporte de biocarburantes. Pero también impulsamos proyectos de apoyo a diferentes colectivos para conseguir que nuestro crecimiento contribuya a mejorar la calidad de vida de todos. Y nuestro compromiso con la sociedad también se manifiesta en el esfuerzo que hacemos por ser cada vez más eficientes. El precio de los servicios de CLH supone menos de un céntimo de euro en cada litro de combustible. Algo que es posible gracias al esfuerzo continuo por realizar todas nuestras actividades cada vez mejor. Esta es la labor de CLH y este es el compromiso de todos los que formamos parte de esta aventura desde hace 85 años. Que nunca falte el combustible y que todos podamos disfrutar de un suministro seguro y constante. Y no solo eso queremos seguir dando mucho por muy poco. CLH Movemos la energía que mueve el mundo. Bueno, pues ahora que les hemos explicado cómo llega la energía a su casa que nos ha parecido muy instructivo tenemos aquí al rey de los jueves al mejor al number one al as, no sé al as, al marca al diario de Manilva a la conexión vía satélite aunque se han diferido Bueno, bueno Don David, buenos días Muy buenos días a todos Esto ha sido mejor que la entrada de la semana pasada Muchas gracias por el recibimiento ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos vamos a ir mejorando Vamos a intentarlo cada semana La verdad es que es un placer tener a David con nosotros todos los jueves porque realmente nos cambia el ánimo porque habla de esto del deporte que a ustedes tanto les importa y camino pero realmente les motiva es una motivación Es que la verdad es que con lo que tuvimos con lo que hemos tenido en estos días pues son muchas alegrías ¿no? Con el deporte local sobre todo y también con ese partido de copa ¿no? De las semifinales la ida que tuvimos ayer con el Madrid-Barça con 1-1 al final y con mucha expectación que había con el tema de la portería que si Diego López que si Adán mira que yo dije la semana pasada también que empezamos con mal pie en las intervenciones aquí en De Buena Mañana diciendo que lo de Casillas no era nada dos meses que va casi nada Dijimos los dos que era un esguince ¿verdad? Sí, sí, sí ¿te acuerdas? Que nos parecía por lo que habían dicho y por lo que había con usted Es que en esa mañana dio la casualidad de que que era un esguince que no parecía nada y justo después salió la noticia de que sí que tenía roto tenía ese problema que lo iba a mantener fuera pues unos dos meses más o menos ¿No se habrá dado hoy con un martillito? No, no aparte O Sara Carbonero que le ha dicho cariño que estás mucho tiempo fuera de casa ¿eh? Vente para acá Fíjate que la primera semana que ha tenido libre ¿no? entre comillas ¿no? Han estado los dos juntitos y la que está liado ¿no? Por eso se han ido un ratito han hecho unas declaraciones Yo creo que se le ha dado más importancia de la que tiene como es ella también ¿no? Es quien es ¿no? Y él es quien es también pero yo creo que se le ha dado más importancia de la que tiene porque el tema de que los jugadores no comulgasen con Muriño es de ha salido ya ha salido en todas partes ¿no? Enmarca a los primeros que no sé cómo salió la luz esa conversación que tuvieron Florentino con los capitanes del equipo de que si el entrenador seguía al siguiente año pues algunos de los jugadores iba a decir de una manera sin dar nombres ni nada Pero David ¿cómo se conjuga tú que eres un profesional de este medio ¿cómo se conjuga el ser profesional del medio con tu vida personal familiar? Es decir es verdad que esta señora cuando está en casa con su marido hablará de los temas como cualquier pareja que les afecta a los dos de cómo estás en el trabajo cariño te han pagado este mes cuándo vas a tener la nómina cómo te llevas con los compañeros es decir esta es una conversación normal vamos a cenar con tu jefe la semana que viene vamos a ir a la fiesta de fulano claro y después tú siendo profesional del medio no hay el la posibilidad de que en una conversación aunque sea sin ninguna mala fe tú hagas un comentario de oye mi marido está fatal tiene una relación con su jefe que es inaceptable fíjate le han degradado dentro de dentro de la confianza que tenga esa pareja yo creo que ahí a la hora de de publicar algo o de hacer público algo se sabe dentro de la confianza si tú estás haciendo bien o mal diciendo lo que vas a decir y si no tienes esa seguridad pues siempre hay que consultarlo sí pero yo creo que es que antes a veces lo que pasa es que hablamos y se nos va la lengua a todos hablamos de más muchas veces pero no te pierdas una cosa Sara Carbonero al fin y al cabo es una reportera o una periodista deportiva lógico y decirse en un momento determinado estamos hartos de ver todos los periodistas que a lo mejor se encuentra con un famoso les cuenta algo y automáticamente van y lo cascan sí vale entonces Sara Carbonero yo estoy con David hemos sacado porque hay que rellenar hojas y hojas de periódicos de estos deportivos y está sacado un poco de contexto al fin y al cabo ella no ha hecho como comentarista deportiva no ha hecho ni más ni menos que un sentir que no hace falta que se lo haya dicho Iker que es un sentir que ya hacía tiempo que venía todo el mundo lo tenía más o menos claro de que realmente la situación que tiene Mourinho con el vestuario no es especialmente buena Mourinho es un sargen de hierro ahí colocado que se hace lo que él quiere me suena muy raro todo esto no hacía falta porque ya si casi ya estaba en el punto de mira con todo el tema de todo lo que pasa en el Bernabéu que sale a la luz todo la conversación con el presidente pues esto es más todavía es incrementar la montaña otra vez pero es más de lo mismo por eso que no es nada novedoso pero fíjate yo tengo muchas dudas de que sea verdad este mal rollo del vestuario si os acordáis cuando hace dos años Will Schneider se había ido al Inter de Milán cuando le iban a dar el premio al mejor jugador de no sé qué en la gala de la FIFA se levantó a saludar a su ex entrenador todos los jugadores que ha tenido Mourinho tanto en el Oporto como en el Chelsea como en el Inter hablan maravillas de su entrenador y todos están dispuestos a moverse a donde vaya el entrenador y más de uno llorando recuerdo yo también al Inter y ahora llega el Madrid el vestuario del Madrid es el vestuario del Madrid pero bueno el del Chelsea es el del Chelsea yo entiendo que el del Oporto pueda que no sea pero anda que el del Milan anda que el del Inter de Milán no, no son iguales no sé por qué pero no son absolutamente nada iguales pues tú date cuenta de que en todos los equipos que yo conozca el jugador que se ha ido se le han hecho homenajes se le han hecho partido de despedida y tal no sé qué el vestuario del Madrid por ejemplo a Raúl no le hizo ningún partido de despedida pero no estaba Mourinho o también le vamos a decir no, no, no me refiero al vestuario no estoy hablando de Mourinho me refiero al vestuario y lo que es el del Madrid pero yo creo que es el club es un ente pero es un ente muy complicado muy complejo bueno el finalista de la Copa se decidirá la semana que viene en Barcelona claro después del 1-1 que bueno la prensa de Madrid habla del partido que hizo tremendo Varane el central joven central ya sabemos que la defensa del Madrid estaba muy mermada con muchas bajas pero la suplió bastante bien ese primer gol el de Fàbrega el 0-1 yo creo que fíjate que Mourinho jugó ayer al 0-0 sí yo creo que el resultado que Mourinho fue buscando ayer bueno yo creo que hubo tramos tramos de partido donde el Barcelona después del 0-1 pudo matar la eliminatoria pero el Madrid supo reaccionar también me gustó Diego López exactamente me gustó para salir en frío y me gustó 100 también vaya patada que le dio que era de roja pero vamos el pisotón para mí era roja ¿de quién? el de 100 muchas muchas quejas arbitrales sabes el que más ha hablado de que cuando no es uno es otro siempre estamos con lo mismo para mí no fue de los arbitrajes más malo que hemos visto en Madrid el lateral de Barcelona el arbitraje estuvo más o menos bien tuvo sus errores porque ya te cuentas al no tener cámaras y poder tal no sé qué pues todo el mundo Ramos y más un árbitro pero yo el arbitraje me pareció dentro de lo normal siempre hay quejas a mí me gustó el gesto que tuvo Puyol con el tema del mechero ese es el gol de Varane que estuvo muy bien atrás el piqué que iba a encenderse un cigarro no tiraron ese objeto un mechero desde la grada y tú sabes esta hay un gesto muy bueno porque Piqué fue a enseñárselo al árbitro a chivarse como se suele decir mira lo que han tirado para que ahora no tener acta tal en fin y fue Puyol el capitán que con un buen criterio creo yo le digo anda trapa que anda y le quitó el mechero y lo tiró pero ¿sabes de quién era el mechero? no el mechero es del jardinero que cuando iban cortando el cepé se cayó porque nadie vio salir ningún objeto sino simplemente al caerse al suelo tocó ahora esta noche esta noche si que hay fútbol de nivel yo lo siento por Manolo Reina que va a sufrir mucho pero esta noche el Atlético de Madrid el Sevilla tiene nuevo aire que le ha dado Emery y está muy fuerte y tiene otro carácter también que lo vimos contra Granada el otro día el partido del lunes por 3-0 y corrían como nunca los sevillistas o sea que espérate que se va a ver una eliminatoria muy abierta y de poder a poder y con dos equipos que pueden ser similares el del Sevilla lo dijo ayer pasa la Leti tiene algún falcao que otro le falca a alguien entonces lo comentó y dijo es duda no es segura que pueda ser falcao son las 11 a mi me encanta esta conversación con David porque es la parte de la semana que más me gusta la entrevista que con David porque realmente nos levanta el ánimo en esta parte deportiva a los que estamos en forma totalmente vamos yo no sé que diferencia hay entre mis tabletas y las de Ronaldo son iguales son iguales de las horas de gimnasio que yo paso solo que Ronaldo las tiene definidas y tú estás por definir bueno las suyas son de quirófano y las mías son naturales pero las 11 y 21 minutos tenemos que ir acelerando nos cuentas vamos acelerando bueno lo de esta noche simplemente que es a las 10 de la noche en Telecinco Atlético Madrid-Cevilla primero en el Calderón en abierto lo van a ver ustedes en abierto no hay que pagar por ver el mejor fútbol del mundo exactamente y hoy también es un día donde puede haber alguna que otra noticia importante porque hoy es el último día en el que permanece abierto el mercado de fichajes de invierno hasta las 12 de esta noche ¿vale? ¿crees que habrá algo? no lo sé ¿se irá a Cacá? lo de Cacá lo veo complicado porque si no lo ha hecho ya el Milán que es donde podía ir más o menos creo yo ya que bueno no se sabe hay horas por delante todavía de aquí hasta la madrugada ayer se fue Buenanote por ejemplo a Granada por 2,3 millones de euros yo que costó 4 millones y pico hace dos años tampoco no sé el negocio no lo veo yo tampoco muy bien pero bueno a Granada que es el poquito el que está animando el mercado la verdad a Granada ha venido Nolito de Benfica Buenanote han echado al entrenador y han contratado a Lucas Alcaraz a Ankela ¿verdad? o sea contratan al entrenador y ya le fichan sin preguntarle qué quiere exactamente o sea fichan con el criterio del entrenador que acaban de echar o con el criterio del presidente directamente esto me parece bien pues a un paquete compacto ya que viene otra noticia que salió en el día de ayer es que a partir de la próxima temporada en primera en segunda los equipos que estén con deuda con deuda no podrán hacer fichaje justo antes de la temporada se revisará todo esto eso ya habrá que verlo también pero bueno vamos a ver la portada vamos a ver la portada del diario Marca con la que empezamos siempre para ver un poquito colosal esto es lo que lo que dice el diario Marca el jugador de 19 años Varane este francés que parece ser Cachita callando se va haciendo un puesto el Madrid ayer con muchas bajas en la defensa los centrales eran todos de sustitución pero Varane ayer estuvo colosal yo creo que lo hizo muy bien en defensa y muy bien arriba muy joven 19 años y ahí tienen ustedes los titulares del segundo nivel pues nada lo que te hemos comentado la revolución en el Granada que está haciendo un poquito el animado en este mercado de invierno el mejor fútbol del mundo 1-1 un Varane imperial equilibró el gol de Cés pero es que el As no tiene no tiene no tiene mucha conciencia y ahora abajo ven ustedes decir que es el mejor fútbol del mundo partidazo esta noche Manuel Reina si te lo has dicho que era hoy mira partidazo esta noche esta noche partidazo ves como la realidad siempre se impone lo de esta noche es un partidazo pero el mejor fútbol del mundo fue ayer bueno es una opinión genérica David que es una pena que se acaba déjame que te cuente a nivel local que mañana perdón que esta tarde que este jueves a las 8 de la tarde finaliza el plazo para el famoso que hemos comentado ya muchas veces torneo de Padre cuesta de enero que hoy es el último de enero ese que va ese que va todos los años retrasándose porque hay que apuntarse con pareja o se puede apuntar uno solo y te busca en pareja en pareja supongo yo creo que en pareja hay que escribirse pero si no va usted solo y si no tiene pareja también se lo busca o sea que allí hay para todo ¿dándose a juegas este fin de semana? este fin de semana días 1, 2 y 3 de febrero de febrero de febrero hasta las 8 de la tarde nos ponemos en contacto con Frano Caña o en la delegación de deporte pero ya muy bien ¿alguna vez más? este fin de semana ¿qué partidito hay? tenemos muchas cosas más tenemos para nuestro partido de la semana ya que tenemos ya haremos esa conexión para el lunes si queréis ya aprovechando que juegan los dos equipos senior el de fútbol y el de fútbol sala lo harán fuera de casa nuestro partido de la semana para el próximo martes 6 de la tarde en riguroso diferido ¿verdad? como siempre en Canal 43 pues vamos queremos estar con los pequeños con los alevines que a mí yo me lo paso muy bien siempre que grabamos los partidos de los chavales porque me gusta me gusta mucho ver a los chiquillos y seguirlo como van creciendo en el fútbol pues ya saben ustedes esto es todo lo que hay hay mucho más pero no se lo podemos contar hay muchísimo más tenemos hasta 500 o 600 folios como el caso Urdangarín para poderle contar de noticias deportivas de Manilva pero os lo vamos a dejar para no aburrirles enseguida no se vayan en un minuto de publicidad y lo más importante la cultura de Carlos Magro y el Colegio Laude aquí para contarles a ustedes todas las excelencias de un colegio el sistema educativo las matemáticas todo eso que a usted le interesa tanto Colegio Laude en un minuto no se vayan que se lo pierden no se me vayan ¿sabías que en Sabinillas tenemos todos los repuestos y accesorios para electrodomésticos de todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería te ofrece reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos venta, montaje y servicio técnico de aire acondicionado especializados en instalación reparación y venta de maquinaria de hostelería y alimentación con más de 30 años de experiencia te conseguimos todo tipo de recambios en tan solo 24 horas contacta con nosotros en el número de teléfono 952-89-3729 estamos en Urbanización La Noria Avenida Velázquez Local 7 en Sabinillas horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde sábados abierto por la mañana Alonso Maquinaria de Hostelería Un coche que sabe leer las señales él solo Que sabe cuándo tiene que frenar él solo Y que sabe aparcar él solo Nuevo Ford Focus por solo 14.900 euros con todo este equipamiento y hasta donde tú quieras Tu concesionario Ford en Manilva Talleres Tomás López en carretera del Peñoncillo 10 Teléfono 952-89-1710 Muebles Bernardo Muñoz Toda una gran exposición de muebles clásicos rústicos modernos mimbre y jardín así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar telas tapicerías regalos y artículos de bebé Muebles Bernardo Muñoz te ofrece confección e instalación de cortinas iluminación y electrodomésticos muebles de cocina con presupuesto sin compromiso En el cruce de Sabinillas Manilva en la antigua carretera nacional 340 kilómetro 145 Teléfono 952-89-02-04 Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia visita Muebles Bernardo Muñoz VIVENCACIÓN VIVENCACIÓN . Vive Ceuta Tan cerca de mí A tu lado Cada persona es diferente Cada una con su propio estilo, gustos y fantasías Y para todas ellas Muebles Gavira de Casares Costa Tiene una respuesta adecuada Porque nuestra tienda no es solo una tienda de muebles Es un lugar donde todo es posible Un lugar donde usted solo tendrá que relajarse Y contemplar como hacemos de su casa Un hogar de ensueño Muebles Gavira en Casares Costa Con 5.000 metros cuadrados de exposición Y con una experiencia Desde el año 1955 Es sin duda la tienda líder del sector Del mueble y electrodomésticos Te ofrecemos proyectos de decoración Personalizados o paquetes exclusivos Grandes descuentos Y puede pagar en 12 meses sin intereses Y siempre con los mejores precios Nuestras tiendas están en Casares Costa Sabinillas y Soto Grande Teléfono 902-211111 O entra en mueblesgavira.es Bueno pues ya estamos de nuevo otra vez aquí con todos ustedes Y bueno como había dicho mi compañero Javier Estamos en la parte cultural Y estamos con el colegio Laude Ha vuelto a venir su director Y ha venido Chal que es el responsable ¿De qué eres el responsable exactamente? Para que lo conozcan todos Buenos días Carlos Y muchas gracias por invitarnos Yo soy encargado de la parte secundaria en el colegio O sea el director de secundaria Correcto Llevó la parte digamos de la ESO La equivalente a ESO Y también la parte de bachillerato Que se llaman GCSE y A-Levels en nuestro sistema Y bueno para recordar a todos nuestros oyentes El colegio Laude está en San Pedro Sí, está basado en San Pedro Alcántara En una urbanización que se llama Nueva Alcántara Y es un edificio muy bonito Por los de vosotros que lo conocéis Bastante reciente De 8 años tiene Y nada, aquí estamos En San Pedro Alcántara Y bueno y todo el mundo que quiera Saber algo más Puede llamar a 952-79-9900 Correcto Y también tenemos una página web Que es www.laudesanpedro.com Bueno y hoy veo que has traído un alumno vuestro Sí, hemos venido hoy con Álvaro Páez Que es un alumno de cuarto de ESO En el sistema británico Entonces se llama Yale Eleven Lo que está cursando Y está hoy día preparando para sus exámenes finales Y el motivo para llevar a Álvaro hoy Es que es con diferencia Nuestro mejor matemático del colegio Es vuestro Einstein del colegio Más o menos Más o menos Podríamos decirlo así Y él está estudiando claro la matemática inglesa Sí, la matemática inglesa Pero vosotros ya habéis empezado a hacer El bachillerato en español Sí, es cierto Con lo cual también habrá matemáticas ¿Hay alguna diferencia entre la matemática inglesa y la matemática española? Bueno, sí Hay varias diferencias La verdad Muchas de ellas son diferencias pequeñas En cuanto a anotaciones, por ejemplo Le voy a dar algunos ejemplos Cuando tú escribes 1000 Le pondrás 1.000 Mientras un inglés haría 1,000 Diferencias muy pequeñas de escritura Sí, casi semánticas, por decirlo de alguna forma Exactamente Y aparte de eso Una diferencia menor entonces Pero también hay otra diferencia Que podría ser en el contenido Hasta cuarto de eso El sistema británico pone más énfasis en trigonometría Mientras en el sistema español Hasta cuarto de eso El énfasis está más en los polinomios Que es decir, el álgebra Pero esto dicho Cuando uno termina o la ESO o el GCSE Que son todavía jóvenes Como Álvaro De una edad de 16 años Pues siguen Lo normal es que siguen al bachillerato O a A-level Y en este momento De la educación de un alumno Pues estas diferencias Del principio del curso Desaparecen Porque lo que no se hizo En un momento dado En la ESO Se recupera en bachillerato Y también en el sistema británico Los aspectos menos vistos En GCSE En la parte más joven Pues se complementan luego en A-level Y tú Álvaro entonces ¿Ya estás terminando? Bueno, yo ya estoy terminando Los GCSE ¿Y tienes ya decidido Qué es lo que quieres hacer Con tu vida estudiantil A partir de que termines Estos exámenes? Bueno ¿Cuál es tu tendencia? Bueno, me gustaría seguir En los 6 levels En este colegio Y después me gustaría estudiar A Oxford si puedo Matemáticas O sea, ¿quieres hacer ciencias puras? Sí Directamente Creo que sí Bien ¿Matemática española Has estudiado tú, no? No, tengo una idea Pero normalmente solo en inglés Sí, bueno Pero al final Bueno, como ha dicho Charles Al final La única diferencia que hay Es que aquí se utiliza más El algebra en un principio ¿No? Sí Y en la inglesa Es más trigonometría En un principio Lo que pasa Bueno No, si tú vas a hacer Ciencias exactas puras Al final tendrás que saber Mucho de cualquiera De las dos ¿No? Claro Me gustaría volver Si me lo permites Carlos A las diferencias Estas eran diferencias Bastante menores ¿No? Y la diferencia Grande Es la manera De enseñar Las matemáticas Y seguro que Álvaro Luego podrá explicarlo Un poquito más Pero el enfoque Del sistema británico En cuanto a matemáticas Viene mucho más En cuanto a Lógica Y intuición Enseñamos a los niños A resolver problemas De varias maneras Abordándolo de varios lados ¿No? Mientras en el sistema español El enfoque suele ser En el método Sí, en la fórmula En la fórmula Exacto Y entonces Para darte un ejemplo Si un alumno Aprende a multiplicar Un número De tres números Por otro de tres También Pues eso se hace En los dos sistemas ¿No? Pero en cuanto Se sabe hacer bien Pues la fase siguiente En el sistema español Sería de hacer La misma cosa Pero esta vez Con dos números De cuatro números Y luego con cinco Y seis Es decir La misma cosa Pero más y más difícil Mientras en el sistema inglés Una vez entendido La multiplicación Con tres o cuatro números Da igual Pues la fase siguiente Sería por ejemplo Darle la solución Ya hecha De la multiplicación Con el resultado Ya hecho Todo entonces Pero con números Que desaparecen Faltan números ¿No? En varias fases Y el objetivo De una tarea así Sería usando lógica Y intuición Experiencia De pues De tener la habilidad De completar Estos números ¿No? Entonces Se trata más De poder resolver Puzzles Sí Sí Porque no sé Quién dijo Que la matemática Hay tres cosas Que son muy parecidas La matemática La filosofía Y la música Sí Todas tienen Talas cosas Talas asignaturas Materias Son vinculadas En una forma Cognitiva Efectivamente Entonces De hecho Yo no lo sé Si estarás tú de acuerdo Álvaro Pero Hay una gran diferencia Entre la gente Que tiene mente Matemática Y la gente Que tiene mente De letras Pues Sí Hay diferencia En los planteamientos De la vida cotidiana Sí La forma de pensar Es diferente La forma es totalmente diferente Sí Porque a pesar de que Las letras Parece Que deberían de dar Un sentido más lógico No es cierto Te da una mente más lógica Una mente matemática Sí Según Es una lástima Que Tanto en el sistema español Como en el sistema británico Y otros sistemas Un alumno En nivel de bachillerato Tiene que estudiar O tiene que elegir Escoger O letras O matemáticas Ciencias Si fuese Totalmente Conceptualmente Diferente Y la verdad Es que hay tantas Similaridades Y hay tantos alumnos Que quisiera estudiar Un poco de Literatura Claro Y a la vez De matemáticas O ciencias Porque hay muchas Muchas cosas En común Y muchos ejemplos En la historia También De tales personas Sí, sí Porque tú Álvaro Pero ni matemáticos Álvaro ¿La música Te gusta? Sí Y seguramente No te costaría nada Aprender a tocar un instrumento No, de pequeño No, de pequeño tocaba el piano Lo dejé Sí, pero lo dejaste Porque bueno Como todos los Yo, mis hijos También estudiaron piano Y violín y tal Y cuando se van haciendo mayores Y no sé qué pasa Que ya lo retomarán Pero por lo menos El conocimiento ya lo tienes Lo importante creo Es que uno tenga Una mente más De matemático O de letras Es darle la pasión Por lo que sea Y como tú dices Carlos A lo largo de los años Cuando pasan estos años De adolescencia Cuando quieren salir A lo mejor un poco más Y hacer lo que quieran Pues luego volverán A su pasión Lo importante es De fomentar este gusto Sí, pero es curioso Porque sabes que hay Una serie de carreras Aquí en España Yo no sé Ni en la tarde Si pasa lo mismo Que son eminentemente prácticas Quiere decirse Derecho Económicas Son Eminentemente prácticas Porque te valen Para el día a día Constante O sea, le puedes sacar un uso Y hay otra serie de carreras Que son muy técnicas O que son muy específicas Que no te vale Yo que sé Biólogo marino Ser biólogo marino Está muy bien Tienes conocimiento y tal Pero para la vida práctica Del día a día Evidentemente El haber hecho derecho Haber hecho económicas Es más fácil Que comprendas Una noticia de televisión De tal Y es más fácil Que entiendas La comunidad de propietarios De tu casa El por qué hacen una cosa Si eres abogado Es cierto ¿Sabes? Entonces Simplemente El contexto es en ese El que en un momento determinado Las mentes literarias Por decirlo de alguna forma Son muy buenas Porque Nos hacen Ir hacia el cielo Por decirlo de alguna forma Como que Te expresan cosas Que una mente matemática Es demasiado racional Y demasiado lógica En este caso Yo tengo mi pasaporte Para el paraíso Porque soy muy de letras Sí, tú eres de letras ¿No? Sí, sí Además tú eres muy artista Porque yo te he visto Alguna vez Que haces obras de teatro Y además muy bien Por cierto Él es artista Siempre me ha llamado Dibujas muy bien Muy bien Y dibujas bien Y todo también Sí Sí, bueno Esos son cosas que Nunca he hecho de manera formal Pero con Lo que decíamos antes De una pasión Que se ha transmitido Que se ha transmitido En mi caso Por mis padres Mis abuelos Lo del dibujo Y de la pintura Y lo he dejado O ignorado Durante varios años Y hace unos Cinco o seis años Que he vuelto a eso Y me encanta Bueno y tú Álvaro Lo de las matemáticas ¿Cómo te entro? ¿Desde pequeñito ya? Bueno Siempre se me ha mandado bien Pero El año pasado Hicimos un examen Y saqué buena nota Y de ahí Mi profesor de matemáticas Empezó como a darme Cosas extras Y libros para leer Y me interesó Fíjate Ya es curioso Pues las matemáticas Casi para todos los alumnos Ha sido siempre El punto ahí De inflexión Entre que te gusta Y no te gusta Entonces yo Yo particularmente Esto es una experiencia mía Personal La matemática Es un poco pesada Muy pesada Hasta el momento En que la entiendes En el momento En que la entiendes Es increíble La cantidad de horas Y eso me lo imagino Que me lo ratificarás tú La cantidad de horas Que te puedes pasar Haciendo ejercicios De matemática Y lo divertido Que puede llegar a ser Yo nunca he llegado A este punto Pues es O no es cierto Que llega un momento En que como es que Se te enciende una bombilla Y dices Lo entiendo todo Sobre todo Yo creo que el álgebra Ayuda mucho también A esta parte de entendimiento ¿No? Sí Fantástico Que llegue a tal punto Pero la tendencia En la educación Hoy día Es minimizar Esas divisiones artificiales Que habíamos hecho En el mundo De escolarización Entre las varias disciplinas Los artes Las humanidades Como economía Negocios Empresas Empresariales Y tal Y las ciencias Y ofrecer cursos En lo que Puedo educar Al alumno En forma holística Y eso es Mucho más El estilo de educación En el mundo Hoy día Y poco a poco Creo que En España también El sistema Es un poco lento En cambiar El sistema educativo Aquí Pero está En cambio Y entre Esos cambios Son cambios Hasta la integración De las asignaturas Claro Para que sea Un producto Un proceso Más holístico Al menos Con los alumnos Más Más pequeños Que algo Por ejemplo Sí, sí Es un sistema educativo Para que vayan Entendiendo mejor Lo que es Nada de Madrid Y no sé Y de forma general Creo que hay También una Nueva manera De ver las cosas En muchos países europeos Que por cierto Todos reconocen Que su sistema educativo Necesita cambiar Y mejorar Que sea En España O en Francia O incluso En Gran Bretaña Que también están Cambiando cosas Pero Todo el mundo Está de acuerdo En decir que Hay más y más Necesidad De individualizar El currículum Al alumno Y darle oportunidad A Álvaro Por ejemplo Que su pasión Son las matemáticas Pues darle oportunidades Que sea dentro O fuera De la aula Para que Pues para que Que pueda acceder A sus sueños En este caso A la Universidad de Oxford Que yo creo Yo creo que conseguirás Yo quiero Ya Yo creo que sí Además viniendo De un colegio inglés Yo creo que sí Bueno pues se nos está Acabando el tiempo Porque ya sabes Que esto del directo Hay gente esperando Todavía para otra Para otra cosa Ya saben ustedes Igual que yo No sé inglés Y me hablo perfectamente Con ellos Me entienden Ustedes pueden ir Al colegio Laude San Pedro Sus hijos Aprenderán inglés Ustedes no tienen Por qué aprenderlo Simplemente cualquiera De los profesores Que hay allí Le atenderá en español Con lo cual Quiere decirse Que Yo No perdí la oportunidad De ofrecerle Una buena educación A sus hijos Porque ya saben Que pueden hacerlo O bien en español O bien en inglés O bien en español Y luego trasladarlos A Inglaterra O bien un montón Aquí tenemos El caso de Álvaro Que su tendencia Y lo que él quiere Es estudiar en Orford Y que desde aquí Yo creo que Lo conseguirá Y entonces Charles ¿Quiere decir algo? Sí Dos cositas La primera Que cada miércoles Tenemos una jornada De puertas abiertas Donde Damos la bienvenida A quien quiera A ver el recinto A expresar un interés En el colegio Lo que sea Entonces Puertas abiertas Cada miércoles La segunda cosa Que me gustaría decir Es Basado en lo que Acabas de comentar Teníamos un alumno En concreto El año pasado Que cursó El sistema británico Hasta el final De la ESO Igual que lo que Está haciendo Álvaro Ahora Y se cambió Al bachillerato Para los dos últimos años Y ahora Este año Desde septiembre Está estudiando En la universidad De Miami Y entonces Digo esto Para que la gente Entienda Que se pueden combinar Estos ciclos educativos De una rama O de la otra Y siempre llegar Al mismo punto Que es Una educación superior En la universidad Perfecto John ¿Alguna cosa? Solo para decir Que estoy muy orgullo Tanto De mis alumnos Como A mi equipo De liderazgo En el colegio Con el jefe De secundario Que es actualmente Francés Que maneja Mejor que yo El idioma español Y que da clases En inglés Sí, sí Poliglota ¿No? Poliglota Bueno Pues nada Pues lo dicho Ya saben ustedes Colegio Laude En San Pedro de Alcántara En urbanización Nueva Alcántara En 952-799-900 Y ahora Les vamos a dejar Con un vídeo Del colegio Unas fotografías Y dentro de 15 días Volveremos a tener El colegio Aquí con nosotros Gracias Carlos Gracias 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 ¿Qué tiene Jaén Que emociona? La catedral renacentista Más espectacular Jamás construida Los baños árabes Más grandes de Europa Un castillo de cuento Un camino Marcado por las murallas Y unas vistas impresionantes Olivar y serranía Montañas y aceite Historia y naturaleza ¿Quieres formar parte De todo esto? Solo tienes que encontrar Este cruce de caminos Busca tu sendero Ven a Jaén Muebles y decoración Valentín Te invita a visitar Sus instalaciones En edificio La Noria Local 3 y 4 En Sabinillas Frente al Lidl Y a conocer La gran variedad Que presenta En muebles De todos los estilos Modernos Clásicos Rústicos En comedores Salones Y dormitorios Te ofrece además Todo tipo de tapicerías Sofás En todas las medidas Y en todos los lugares Los estilos Y tejidos Para el mejor descanso Colchones de viscoelástica Látex Y muelles De gran calidad Con todo lo necesario Para vestir tu cama Almohadas Cubrecolchones Nórdicos Sabanas O colchas Toda la decoración Para tu hogar En muebles Y decoración Y decoración Valentín Cocinas Cuadros Jarrones De flores Lámparas Puede contactar Con nosotros En el teléfono 952-892635 En muebles En muebles y decoración Valentín Hacemos realidad Tus sueños Clean Master Lavandería ecológica Somos especialistas En ropa delicada Y del hogar También hacemos limpieza De alfombras Y prendas de piel Coladas completas Para restaurantes Hoteles Administración pública Y colectivos En general Podrá encontrarnos En la Plaza Ginebra Local 7 En Sabinillas O en el número De teléfono 952-936870 Clean Master Lavandería ecológica De toda confianza Un coche Que sabe leer Las señales Él solo Que sabe Cuando tiene que frenar Él solo Y que sabe aparcar Él solo Nuevo Ford Focus Por solo 14.900 euros Con todo este equipamiento Y hasta donde tú quieras Tu concesionario Ford En Manilva Talleres Tomás López En carretera Del Peñoncillo 10 Teléfono 952-891710 Bueno pues ya estamos de nuevo Con todos ustedes Y vamos a cerrar Esta última media hora Que nos queda Más o menos De programa Como no Con música Y además Con música De la buena Y quien nos trae esa música Pues como siempre Ángel Francisco Rivera Buenos días Te traigo hoy Un sombrero Un sombrerito Un sombrerito La otra vez También te traje uno Me trajiste uno Sí ¿Te gustó? Me encantó Y como te gustó Te he traído el mismo Perfecto ¿Vale o no? Perfecto A ver Ahí está Así estamos todos igual Estamos a juego Bueno Francisco Ángel Y abrochado los cinturones Porque es lo mismo Sí que tú has dicho Antes Ángel Francisco Y es Francisco Ángel Sí es Francisco Ángel No pero bueno Es cierto que He dicho Ángel Francisco Bueno Tampoco Es igual tanto monta Monta tanto Entonces Hoy ¿Qué nos has traído? Pues mira He traído un grupito Son de Marbella Están aquí cerquita Era un grupazo Bueno si yo digo grupito Porque me gusta mucho hablar Con los diminutivos ¿No? En plan cariñoso Son de Marbella Se llaman El Alma Ajá Sí Es una banda Donde tocan mucho blues Rhythm and blues Soul De la música La música que a mí me gusta Que tú sabes Que es lo que suelo traer aquí Sí 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 Buena música Y hasta ahora Hasta ahora no ha habido quejas No Al revés No ha habido más alabanza Entonces Sí los presentamos si quieres Sin más dilación Sí sí Ellos son El Alma Aquí Buenos días Hola buenos días Aquí a mi derecho En primer lugar está Está Denise Que es el cantante Y después está Javier Que eso es Es guitarrista y bajista también Y Antonio Que es el guitarrista del grupo Falta Diego Que es el de batería Sí Desde aquí le mandamos un saludo a Diego Montar una batería aquí Es un poco complicado Pero bueno Entonces han venido ellos tres Vienen en formato acústico Como siempre hacemos Cada vez que venimos aquí Efectivamente Algún día tenemos que intentar Traer algo pero eléctrico Es más complicado Pero un día hay que intentar Yo creo que si lo organizamos bien Podemos hacer uno Pero que sea casi monotemático O sea que sea realmente noticias Y luego la hora y media O dos horas casi Para el tema de música Y traer pues a lo mejor uno O dos conjuntos Sí De tal forma que ya que montamos Toda la parafernalia De baffles De enganches De guitarras Y una batería Etcétera Pues que nos valga para Para alguna De todas formas El formato ampliado O desenchufado O acústico A mí me encanta Porque generalmente Es que casi desnudas A los músicos Es de salón casi ¿No? Casi Entonces los desnudas Están aquí Y es lo que hay Aquí no hay ni trompa de canción No se puede ocultar Bajo el ruido de la música Y nada de eso Bueno yo quisiera preguntarle Antes de nada a ellos Bueno vosotros dos son más antiguos Porque la banda nació Hace ya cuántos años ¿En qué año nace la banda? En el año 89 En el año 89 En el año 89 Se lanzó el primer Pero tú todavía no estabas En el año 89 Era muy jovencito Yo estaba viendo Las Tortugas Ninjas Yo tendría un par de años Pero luego Conforme pasó el tiempo Ya me enganché Gracias a un familiar mío Que tenía discos suyos Porque yo allí En Marbellezo Una banda mítica Sí Y me enganché con ellos Con el tiempo Y mira por dónde ahora Estoy con ellos cantando Estás con ellos cantando Y ellos dos Vienen desde aquella época Y contadnos un poquito ¿Cómo fue aquel inicio Aquel comienzo? Bueno yo Creo que como la mayoría De las bandas Empezando de poco a poco Llegó un día La casualidad De que en un concierto Había un señor De una compañía discográfica Les pareció bien En este caso Fue Emmy Spavox Fichamos por Emmy Spavox Sacamos el disco Con esa multinacional Además con toda la paracenalia Contando con producción Como Mardenley Que era en esa época Técnico de ACDC Y en fin Nos pilló la crisis Del 92 No tan grave Como esta Desde luego También creo que Un poco por las edades Que íbamos cogiendo Y la cosa se complicó Y finalmente Se fue enfriando Poco a poco Y hace cuestión De dos años A alguien Se le ocurrió Hacer un aniversario Una especie Como de despedida Porque realmente Hubo dos bandas En Marbella Que triunfaron En cierta medida Que hicimos nosotros Y fueron La Leche Que Mamate Y ninguna de las dos bandas Se despidió en condiciones Entonces hicimos Un concierto de despedida Eso hace casi dos años Y a partir de ese Concierto de despedida Nos hemos vuelto A enganchar con esta historia Y estamos otra vez En la carretera Como que se dice Pues muy bien De todas formas Carlos Ellos creo que están Ahora mismo En fase de grabación ¿No? Creo que estáis ahora mismo Intentando grabar un disco Sí, ahora mismo ya Claro Nosotros normalmente En esta sección Lo que solemos hacer es Apoyar a la música emergente Apoyar a los grupos Que estáis ahora Intentando abriros Caminos En este difícil mundo Entonces yo creo que Como siempre digo Carlos La mejor presentación Para un músico Es oír su música Exactamente Que canten Entonces a ver ¿Qué nos vais a interpretar? Vamos a tocar un temita Del disco que ha dicho Antes Antonio Pantoja De Animal Y es La canción que da título Al disco Animal Perfecto Pues venga Siente Siente El desorden De mis venas Y respírame esta noche Como si fueras a perder El corazón Ay, hay algo en el aire Algo sucio y salvaje Que palpita entre mis manos Que inflama el aire A tu paso Como un loco 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 animal Loco animal Ruje sin parar Y ríe entre dientes Como un loco 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 animal Ruje sin parar Y ríe entre dientes Siente El desorden De mis venas Y respírame esta noche Como si fueras a perder El corazón Entre mis manos Como un loco 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 animal Ruje sin parar Y ríe entre dientes Como un loco Loco animal Ruje sin parar Y ríe entre dientes 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 Muy bien Muy bien La verdad es que es una Muy buena carta de presentación Para el nuevo álbum Me ha gustado mucho Hay una cosa curiosa Porque buscando por internet Sobre información sobre ellos Me tope de los álbum Algunas cosas curiosas de él De Denise En el que He descubierto Esto creo que lo has publicado tú En tu blog Sí Normalmente el blog Donde pone Que a los cuatro años Él ya decidió dedicarse Al mundo de la música Cuando vio un videoclip De Michael Jackson Con cuatro años ¿Cierto o no? Su grupo favorito Fue Obús ¿Tú te acuerdas de Obús? Lo sigue siendo Lo sigue siendo Después estuviste En el programa este De Tú sí que vales Ah, sí, sí ¿Pero eso cómo fue Que estuviste en el programa este? Bueno, yo tenía una banda En aquel momento Que estaba hablando Del año 2006 Si no recuerdo mal Y eran los comienzos Tal y cual Era una banda Que no estaba La verdad muy enmontada Con muy poca experiencia Pero sin embargo Teníamos una imagen Que llamaba mucho la atención Muy 80 Con el pelo cardado Tal y cual Y cuando fuimos al casting Había más de 3.000 personas En Málaga Y solo nos cogieron A nosotros Luego fuimos a grabar A Barcelona Llegamos a la final Y en la misma final Pasó otra banda más comercial Ya, ya Y después también Que estuviste Por fin Hiciste tu sueño realidad Digamos Porque tocaste con Obús Sí ¿No? Sí Grabé el último disco Que han sacado ellos Del 30 aniversario Fue un concierto En La Riviera En Madrid Y Fortu Que es mi ídolo Y amigo mío Un saludo Fortu Y me llamó Para colaborar con ellos Y con Fito Con el cantante de Meclan O sea Invitados de lujo Y él me dio la oportunidad De estar ahí En el punto de vida Por cierto Carlos Jarque Que es el cantante de Meclan Que te ha dicho Mañana yo lo voy a entrevistar ¿Ah, sí? Sí, sí Pues si se acuerda de mí Dale el toque Le diré algo Voy a tener la suerte Porque mañana Mañana toca en Málaga Sí En la sala Paris 15 La Paris 15 Y he podido A través de He movido unos cablecitos Y lo voy De todas formas Carlos También hay que decir Que cuando acabemos aquí Vamos a mi estudio Vamos a grabar un programa De Abrochar los Cinturones Dedicado a ellos A su música A sus proyectos Que ya estaba tardando ¿Eh? Un grupo mítico De aquí De la zona Nunca es tarde Claro Bueno Javier Antonio Decidnos ¿Qué vais a tocar ahora? Bueno Ahora vamos a tocar Tierra Caliente Que es un tema Del primer disco Que sacó el alma Y que Bueno Pues Marca un poco Al inicio La primera Línea musical Que tenía el alma Luego Se convirtió En algo un poquito Más rockero En aquella época Ese disco Fue más acústico Y bueno Creemos que es una canción Bonita Y que nos va a gustar Pues adelante ¿No? Sí Tierra Caliente Tierra Caliente Música Entre amoríos tempranos Despunta ya el deseo Fuiste por agua a la fuente Ay niña fuiste con otro Música Abriles como palomas Quince abriles de blanco Prendidos de tu hermosura Clavados en mi corazón Sin sentir Sin sentir Sin sentir Que pronto llega el fin Guerra caliente Guerra caliente Juego en el cuerpo Siete cadenas de plata Bailaban Bailaban sobre sus pechos Fuego en el cuerpo Fuego en el cuerpo En el aire Se disipa la razón Tierra caliente Fuego en el cuerpo Música Música Entre amoríos tempranos Música Música Desputa ya el deseo Música 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 ¿Bien no Carlos? Normalmente Normalmente se empieza con un riff De guitarra Un riff de guitarra Una idea Muy básica Y en el ensayo Empezamos a trabajarla Javi Busca una línea de bajo Que quede chula Diego Un ritmo de batería Y al final Viene la melodía De la voz Y por último El que mete las letras Es Denis El tema de cuestión de letras Son Trabajo exclusivo Has clavado La forma de componer De los rolling Si Si El riff de guitarra Lo primero que hace es Richard Y a partir de ahí Empiezan Si es verdad Vamos por un camino Hombre y tanto Fíjate ¿Cuántos años? ¿Cincuenta años? ¿Hacen ahora? Cincuenta años Sí Y siguen 69 70 años Ahí siguen Ellos han hecho 25 Tampoco Vamos por un camino Vamos por un camino Bueno pues yo creo que El tiempo ya Son las doce y media Yo creo que Lo hemos pasado muy bien Con el grupo ¿No da tiempo a despedirse con una canción? Sí, sí, por eso Yo me despido Despedimos el programa Ellos siguen cantando Vale Y así evitamos el ese Desde aquí bueno Darle un saludo también a Diego Al batería O baterista Que no está con nosotros Le hubiese gustado Pero bueno No caben más artefactos aquí Entonces Francisco Yo despido el programa desde aquí Y tú Pues nada eso ¿Con qué canción os vais? Nos vamos a despedir con el single Que estamos grabando ahora mismo Ahora mismo estamos preparando ya La siguiente grabación Que sería un tercer LP de la banda Por así llamarlo Ya con la formación actual Y actualmente Y esto es un tema Que es el primero que hemos grabado El que ha escuchado todo el mundo incluso Lo llevamos en directo Y se titula siempre Muy bien De todas formas cuando el CD lo tengáis Nos lo tenéis que avisar Hombre por supuesto Claro También avisar que se van a reeditar Los dos discos antiguos Se van a reeditar en un formato único En un solo CD Ya que no se editó en CD en su momento Y yo creo que la verdad que Tanto los seguidores de ellos De antes como los de ahora Piden a gritos El tener las canciones De su momento No solo en vinilo Sino tenerlas también en CD O sea que van a ser tres discos Sí Prácticamente sí Vamos a hacer como dos tiradas Dos discos del tiro en la reedición Y luego haremos lo que ya La continuación Antes de cantar Y antes de tocar Decir vuestro Facebook Forma de que la gente se ponga en contacto con vosotros Claro Es correo electrónico Fíjate lo que queráis Mira la página web es elalma.net Que la lleva nuestro compañero Javier Córdoba Que también es diseñador gráfico buenísimo ¿Ah sí? Sí Y... No lo ha dicho de él Y bueno y a través de Facebook Simplemente poniendo el alma Pueden estar atentos a todos los conciertos Y además ahora tenemos uno muy importante Que es el de Eventual Music Una sala muy grande Muy profesional Y la verdad que le queremos Tenemos muchísimas ganas de... El 22 de febrero ¿Dónde está? En Málaga En Málaga En el polígono Y le tenemos muchas ganas de encarles dientes Y que el alma vuelva a expandirse Como se expandió en su momento Ya que en su momento tocaron en... A nivel nacional en todos sitios Muy bien Pues despedimos vosotros del programa Bueno pues... Con la música Nos despedimos con siempre Sentí el placer Sentí el dolor Me dejé la piel También la voz En mis venas Siento el amor No sé a quién recurrir No sé ni dónde estoy Solo los dos Llevaremos la noche en la ciudad Sin compasión Sin compasión No hay vuelta atrás Yo sé que tú lo lograrás Siempre Siempre Puedes hacerlo Vamos a hacerlo Siempre Desaparecer Nunca más volver E enterrar el ayer Es lo que hay que hacer En mis venas En mis venas Siento el amor No sé a quién recurrir No encuentro salud Dios Solo los dos Llevaremos la noche en la ciudad Sin compasión Sin compasión No hay vuelta atrás Yo sé que tú lo lograrás Siempre 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 Y siempre Si puedes hacerlo Vamos a hacerlo Siempre Puedes hacerlo Vamos a hacerlo siempre Siempre, siempre Puedes hacerlo, vamos a hacerlo 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 siempre